Muy bien, bueno, y por último, lo que yo quiero mencionar es las que yo les he puesto a adicionar, la celebración de las fiestas de carácter histórico, ¿verdad? Histórico nacional, para recordar fechas cívicas importantes dentro de la historia de México, ¿verdad? Un ejemplo de ellos es la independencia de México, la más importante, una de las más importantes. Y bueno, lo que viene siendo la Revolución Mexicana, la Batalla de Puebla, que no son más que otra cosa de recordar a los héroes mexicanos que ofrecieron su vida por lograr la libertad y soberanía de México. Y la celebración de la Revolución Mexicana y los héroes que le dieron sus vidas, que la gente de México pudiera ser libre. Así es, y como lo acaba de decir Adegor, acertadamente, la Batalla de Puebla es otra de ellas, ¿verdad? Para recordar esa soberanía. Y bueno, también otras celebraciones como son los nacimientos o muertes de los personajes importantes de la historia mexicana. Pues muy bien, bueno, en conjunto todo esto es lo que componen, lo que vienen siendo las celebraciones y fiestas de México, ¿verdad? Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Y bueno, eso es lo que hacen los fiestas, los fiestas de México. Y si alguien tiene alguna pregunta o preguntas, ¿verdad? Gracias. Puedes seguir adelante. Puedes seguir adelante. Gracias. Puedes seguir adelante. Sí, en realidad esta charla es bastante laboriosa en Second Life, pero es muy interesante. También es un reto para mí como profesora. Pero en RL, en la vida real, esta charla es un poco más interactiva, ¿verdad? Que no quisiera yo tener todos los elementos que utilizo en una charla en mis clases, no de español, sino de cultura. Gracias, Adegor. Y bueno, de lo que se trata es de poderles traer un poquito de lo que es la cultura mexicana. Y bueno, a través aquí del trabajo interesante y admirable de Ópera Joven, del cual es un grupo al que yo me asumo, porque tenemos la misma misión, ¿no? De poder mostrar o querer compartir y promover lo que es la cultura en México. Y realmente hablar de México es, para mí todavía México es un gran país que yo, aunque es mi país, no termino de conocer, ¿verdad? Es nuevo cada vez todo lo que yo sé, teorías, información nueva que va saliendo. La historia sigue siendo demasiado grande. Si alguien o nadie tiene preguntas, bueno, que con gusto podríamos, podría yo responder. Bueno, para quienes todavía tengan tiempo, voy a pasar dos videos más, por si quieren conocer un poquito más de algunas danzas y de alguna música en México. Si nadie tiene preguntas, que Jimena estará muy contenta de responder, entonces me gustaría mostrarles un par de videos más que mostraran más de las danzas tradicionales de México. En el Estado de México aún se practica el antiguo ritual de los concheros, lazo de unión del México moderno con su pasado. Los concheros, bailando y cantando, caminan las rutas que llevan al pueblo para celebrar sus festejos religiosos. Desde hace siglos, y con igual fervor y devoción, los danzantes rinden homenaje a sus dioses prehispánicos, así como al dios católico. Los concheros, bailando y cantando, caminan las rutas que llevan al pueblo para celebrar sus festejos. Los concheros, bailando y cantando, caminan las rutas que llevan al pueblo para celebrar sus festejos. Los concientos, bailando y cantando, caminan las rutas que llevan al pueblo para celebrar sus festejos. Las rutas que llevan a las truezas que llevan al pueblo para celebrar sus festejos en los archos que llevan a las kuras de la개� protesta que llevan a las rutas que llevan a sus a rapporturas. Los con Khaledas, bailando y cantando, caminan las explotas, Los con bangingan las rutas que llevan a la vida de los viajeros. El comité y cantando, caminan las rutas que llevan a las rutas que llevan a Sargentes y las marquillas que llevan a frases. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.